Bienvenidos a mi canal. Las recetas de hoy son horchata y rollos morenos. La horchata es una bebida refrescante y sana. Y sobre todo se suele beber mucho en la comunidad valenciana en época de verano. La temporada comienza normalmente entre marzo aproximadamente hasta octubre. Se puede tomar con partons, hoca de almendra o con rollitos morenos. En esta ocasión la vamos a tomar con rollitos morenos, porque es así como yo la tomaba cuando era pequeña. Para encontrar una buena horchata es aconsejable ir a una heladería tradicional de toda la vida. O hacer la receta que voy a hacer yo ahora. Para hacer la horchata necesitaremos chufas, azúcar clas y agua para hidratar las chufas. Luego para la masa de los rollitos necesitaremos harina, azúcar, aceite, agua, sal y un poquito de impulsor. Vamos a hidratar las chufas. Incorporamos un kilo de chufas y almendremos cuatro litros de agua. Ya tenemos la chufa hidratada. Ahora procederemos a quitar la mitad del agua y trituraremos para hacer nuestra horchata. Siete, diez, doblecidamente. Ya tenemos nuestra chufa triturada y ahora la vamos a pasar por un colador y una masa. Y en casa si tenemos una esta mañana también se puede hacer con ello y funciona fenomenal. Vamos a ir colocando poquito a poco. Estoy removiendo con la ayuda de una lengua para que se filtre en la horchata. Porque lo que hay que hacer es presionar ahora para que baje todo. Podemos colgarlo con un ganchito y podemos ir apretando y entonces va escurriendo. Lo escurrimos bien para extraer todo el líquido que nos queda dentro y una vez que hayamos sacado todo el contenido, pues abrimos la gasa, giramos los restos que queden y volvemos a filtrar el resto. Ahora le añadimos el azúcar glas y remorremos. Una vez que ya le hemos incorporado el azúcar, firmamos y metemos en la nevera. La horchata se tiene que tomar bien fresquita y el motivo de taparla es para que no coja olores de otros alimentos. Vamos a hacer nuestros rollos morenos, vamos a mezclar la harina con una pizca con el impulsor, una pizca de sal que decía mi madre que era la gracia de Dios, el azúcar, vamos a mezclar. Y ahora vamos a ir añadiendo el aceite y el agua. Mezclamos. Cuando ya vamos consiguiendo esta textura, ahora pasamos la masa a la mesa y vamos a amasar aquí. Amasar aquí es más fácil y aparte ya va cogiendo otra textura. El impulsor es una levadura química que popularmente se conoce con el nombre de levadura royal o de la marca del supermercado que la venía. Ahora vamos a hacer una bolita. Vamos a filmar. Bueno, la masa la tapamos para que no se oxide y no se ore. La masa cuando tiene mucha tensión, lo que ocurre es que cuando intentas estirarla se te revela y se vuelve a contraer. Entonces por eso hay que darle ese margen de reposo. Ahora la vamos a meter en el frigorífico y la vamos a dejar reposar 5 minutos para que pierda la tensión y a continuación procederemos a darle forma a nuestros rollos. Siempre que utilicemos una masa y parece que se nos revela, lo que nos está diciendo es déjame en paz, necesito descansar 5 minutos. Bueno, ya tenemos nuestra masa. Ahora la vamos a sacar y vamos a formar nuestros rollos. Vamos a coger un trozo de masa, lo vamos a estirar en la mesa y luego después le daremos forma hasta que consigamos hacer un rollo. Bueno, el rollo aproximadamente pues el dedo de grosor, puede ser un centímetro y medio, cosas así. Bueno, y el ancho, más o menos estas rosquillas cuando se hacían, bueno, pues le decía que había que darle la forma que tuviese el puño, que tuviese el puño en el centro de ella para que fuese, como si fuese una pulsita. Ahora cuando tengamos este de grosor, este de aquí abajo no, este, entonces cortamos y ya hacemos el rollo. Y ahora si intentamos meternoslo en la mano, podemos hacer una pulsera, ¿vale? Nos iremos colocando sobre una bandeja y ahora después los gobernaremos todos. ¡Mmm! ¡Buenísimo! La horchata en su origen no era de chufas, era de almendra. Y claro, no tenían acceso a ella pues mucha gente porque la almendra era un producto bastante caro y todos solamente lo podían consumir por gente adinerada, gente curiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente del campo, los agricultores y demás, la gente más humilde en general, empezaron a pensar cómo sustituir la almendra por otra cosa y entonces ellos empezaron a utilizar la chufa. ¿Qué pasa? Que como era un producto muy económico, tuvo muchísima aceptación y además que con el tiempo, evidentemente, pues dejó un poco de lado la que se hacía de almendra. Y se hizo más popular y se extendió por toda la comunidad, ¿no? Cuenta la leyenda que un día una aldeana se encontró a Yaume, primer el conqueridor, y le llevó un vaso de... Cuando el rey lo probó, le preguntó a la chica, ¿qué es Aisho? Aisho es yet. Y el rey le contestó, Aisho no es yet, es oro, chata. En castellano quiere decir que no era leche, que era oro, chata. Ahora, sígueme en mi canal de YouTube, Chequebo Programa. Dale a la campanita y automáticamente, cada vez que colguemos una receta, te aparecerá un aviso. Para más trucos y recetas, sígueme en mis redes sociales, Chequebo Programa. Y si te ha gustado, compártelo con tus amigos. Chequebo. Y ahora, ¿qué? ¿Qué? Aisho es yet. Aisho. ¿Qué te pasa en la boca? Aisho.